¡Ay la mierda! Ya trae 10 soles Otros 10 soles Lozo ya ha puesto 10 soles El vacilo que está poniendo el carro Vamos a comprar los víveres Muchachos no vamos de pesca al río El vacilo ya se ha superado Va a vender el pico Va a comprar una nave más grande para llevar más gente Pero donde está la gente? Está atrás como ganado Estamos llevando un oso Vamos a ir al río a pescar camarón pejerrey Y vamos a cocinar en el mismo río Lo que pesquemos, tenemos que pescar sí o sí Porque no estamos almorzando ahorita Son las 11 de la mañana Estamos yendo sin almorzar con hambre Ahí es que estamos obligados a pescar Vamos a abastecernos de víveres Y de ahí nos vamos para arriba Nos vemos, chau chau Vamos a cocinar Vamos a cocinar X Vamos a cocinar Cortar las chips La playa de Vítor, gente como cancha amigos. Estaba mañándose. Mira las placas. Bienvenidos a las playas de Vítor amigos. Acá no hay olas. Pero nosotros vamos a ir más arriba. Hace un momento estaba con un sticker acá en la frente. No había dado cuenta. Mi hijita me había puesto la marca. Para que no me pierdas. Allá están mañándose. Amigos llegamos. No sé a qué punto habremos llegado. Porque tratamos de encontrar caminos. Que nos dejen en el mismo río. Y vamos a encontrar este punto. Está para buscarla amigos. Vamos a buscar. Vamos a caminar. Buscar pejerrey camarón. A ver cómo nos va. Ya tienen hambre. Oye el oso puede ir ya cocinando arroz. Está que llenecito de carros. Toritos. 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 Mira ahí está bonito para el anzuelo. Para pejerrey. Y para camorenar también. Ahí abajo. Y para que los cocines también. Jalará. Está sucio. Como es un verde. Ah la gente. El pata ya está limpiando. Mira con su costón. Está ensuciando. Puede estar traiendo ese verde. Vamos a hacer una prueba rápida. Mucha basurilla. ¿Te ha seguido? ¿Qué va a hacer? Chamare. Otra vez basurilla. ¿Qué quieres pescar tus sapos? No puedo hacer remoler la mariposa. Mucho verde. Basilio ya bajó toda la cocina. No hay nada. ¿Cómo que niña? Mucha basurilla hay de arriba. Los que vienen. Los que están bañándose. No dejan nadar la mariposa. Vamos a ver por aquí caminando. Allá hay un cerro. Allá atrás está la toma. ¿Sí? Sí hay una toma grande. Ya pegamos. Sí, sí, sí. Claro pegó. O sea, por gusto te compras balón grande nuevo. Pesante. La cocina llévate. La cocina llévate. Los sartenes, las ollas. Hubiera metido menos agua. Creo que por gusto estoy cargando semejante vidro. También allá como tantito. Ah, chiquitito son, ¿no? La mitad bájate acá. Sí, paseo a rod no necesitamos tanta agua. Día turístico. Oye Basilio. Tengo que llegar a un paraíso. Ah, por gusto no estoy caminando. Me está haciendo pagar patos, Basilio. Ya estamos ya con la rata adentro. No regresamos. ¿Cuándo estamos? No regresamos. ¿Cuándo estamos a punto? No regresamos. ¿Por qué se han ido por lugares diferentes? ¿Dónde te vas a ir? ¿Ya vamos a regresar? ¿Dónde estamos viviendo? Habiendo tanto río allá abajo Si está bueno Chuby Parece que va a valer la pena Matraca, ayúdame a bajar Maltones Oye, pero sabes que nos hemos olvidado? De las lombrices Cholo Hay harto Mira, uno, dos, tres Mira como es chuby Oye, grandazo Cholo De acá, me sorprendido Cruzamos y de allá lancemos, del otro lado Oye, grandazo Cholo, grandazo ¿Qué vas a tirar de acá? Vamos a lanzar Si, valió la pena ¿Qué valió la pena? Primero tenemos que pescar Oye, Basilio ¿Quieres una mariposa? Ya, ya Chávate una Por ahí están volando No es lombriz Ya que lo dejan y no lo corren Dos, mira seguimos Dos al mismo tiempo De acá lanza Cholo Tiene que haber espacio para que te corretees Hay buen pejerrey Pero vamos a ver como lo sacamos Lo vamos a hacer acá Bien Un punto de espalda, viene una bola ¡Oso! ¡Ay! No hay Este es el camarón aquí El oso es derrotado De hambre el oso Que lo han traído acá para adquirir Ya vamos a estar viendo más cargar el balón de gas ¡Jajaja! 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 En el chubi un ratito encontró a siete lombrices y el oso hasta que este oso no es un oso salvaje parece, es un oso domesticado ya su sandalia del oso esta que lombrices placas esta buena esta bien chubito, tu si eres peor recolector de lombrices miren esta lombriz esta gordita, robusta como le gusta al pejerrey ya ha picado? ha sentido el picazo? si esta gordita esta gordita esta gordita quien esta gordita? el oso esta buena, de buen tamaño grande camarón que jerry jajaja jajajaja jajaja has traido chinguillo no? no no he traido yo he traido uno, pero le voy a pescar al oso para que pesca camarón cuando andas? jaja no sabes camarón bien chulo bien ja no jajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos chiconcitos nomás, pero no importa No importa He visto por ahí uno grande que me está siguiendo Pero no puedo sacarlo Ahí te lo vamos a sacar Se escapó amigos Del mismo tamaño que el del chubis Salió, salió Salió el grandecito Salió el grandecito Amigos, por lo menos esta posita Me ha dado dos pejerreyes Uno grandecito Y uno de tamaño regular Quiero mostrar algo amigos Algo que se da en muchos lugares Donde se pesca camarón Observen lo siguiente Voy a mojarme la mano Miren esto amigos Este es un camarón macho Obviamente Grande Está muerto Esto es producto del envenenamiento Utilizan veneno para extraer camarón Suelen verter gotas de veneno En una zona del río Y después caminan, caminan Y van recogiendo Al no poder respirar bien el camarón Porque lo que hace eso es ahogarlo El camarón sale A la orilla Entonces las personas que vierten este veneno Lo que hacen es ir y recoger el camarón De las orillas Es fácil extraer el camarón de esa manera Sin embargo Muchos camarones como estos de acá Como este de acá No logra salir Mueren en el camino Y la mayoría de pequeños De camarones pequeños También mueren en ese proceso Afecta al pejerrey Afecta bastante al ecosistema Entonces esperamos que tomen conciencia Bien el camarón Nuestra idea era pescar este tipo de camarones Estando aquí Pero Bajo estas circunstancias Nos contentaríamos en todo caso Con un camarón para cada uno Miren Hablando de lo mismo Observen Miren Este A diferencia del otro El otro es un camarón que murió dentro del agua Este es un camarón que Salió Intentando respirar algo Y también murió Fuera del agua Asfixiado Ahogado De no ser por ese Por esa forma de extraer el camarón Esto abundaría bastante Sobre todo porque Muere mucho camarón pequeño Que pudo haber sido buena Una buena camada Para Futuras extracciones Pero bueno Esperamos que tomen conciencia Seguimos amigos Seguimos Oso Ya se cansó de buscar camarones Arriba está haciendo el arroz Así que yo tengo que llevarle pejerrey Hay dos pejerrey Con lechubias Son tres pejerrey Vamos a juntar más Recuerden que a estas horas Donde hay sol fuerte Poco pique de pejerrey Pero Estamos tratando de sacar Lo que se pueda amigos Miren a este pejerrey Saso amigo Semejante mulaza Hoy comemos pejerrey Ahora falta asegurar El camarón Madre se escapó Vamos a buscar camarones Amigos Vamos Ahí camaron, ahí camaron. Espérenme un ratito, ahorita voy a sacar un par de camarones. Bueno, en el otro lado ya hemos pescado un camarón también y dos pejerreis. Ahí está Elard buceando, pescando camarones, nadando. Y de esta forma dice el pescador más bravo de Vito. Pechubi no te vas a ahogar, Pechubi pesa pejes. Ahí está, ahí está el río, ahí hay un túnel. Se le ha escapado un tiburón, queda chubis un tiburón, ahí está, agarró, agarró. Casi, 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 se ha escapado. Saluda Elard, cuantos camarones. Por allá vemos, allá al frente vemos un árbol que no necesita tierra, crece en la piedra. No solo necesita agua este árbol, así no tiene nada de tierra. Una captura de Elard. Ahí viene Elard, con la captura del día. Con el camarón más grande. Ahí está. Pensé que era su tenaza. Mira este tremendo. Camarón. Y dónde está su tenaza. Qué rato, Adonis. A ver. Mira. Mira. Un camarón. Saso. Un metro. Qué miedo, qué miedo. Tenía su tenaza así. Lo había agarrado por acá. De ahí se arrancó su tenaza. Y cuando quise escapar, se le ha tratado de apretar. Acá, acá lo tenía. Mira ese agante, camarón. Camarón. Saso, Adonis. ¿Cómo has hecho? Hay camarón grande, sino que hay unas rocasas, así como estas. Ajá. Hasta que se mete hasta el fofe, tenía que meter mi mano hasta adentro. Me ha quedado un rato ahí adentro, hasta que volví a sacar. Sí, ven. Ahí está. Cubis. Los pescados. Nada. Unos cuatro se me han estafado así, malconcitos como estos. Llamo atrás acá, llévense el pejerrey. Vayan escamanos. Yo voy a ver si saco uno más. Un camarón más. Sí, un camarón más. Y si no sacas. Voy a demorarme unos 15 minutos. Carlos está sorprendido con los camarones y los pejerreys. Ahí está el camarón grande, durmiendo. Es grandazo, grandazo. Mira, está vivo. Uy, encontró la tenaza. La tenaza. Ahí está. Uy, llegó la tenaza. Y está vivo la tenaza. No está muerto. Está vivo. Mira, mira, mira cómo se mueve, mira. Esta es la tenaza del camarón. Gigante, grande. Grandazo. Bueno, Chubi tiene una captura, una captura. Una captura. Una captura. Se le escapa, se le escapa, se le escapó. No, aquí está una captura del pejerrey más grande. Ahí está, vea Chubi. Acá estamos de suerte, mira. Claro. Sí. Ahí está. Mira cómo se mueve el pejerrey ya metro. Uy, se escapó, se escapó, se escapó. Lo pescamos. Y vamos con la tenaza. Y el Chubi está feliz por su primera captura. Dos captura. Dos captura. Dos captura. Tanta emoción. La otra tenaza. La otra tenaza. La otra tenaza. Uh. Ahí está la tenaza menor, la tenaza 2. Es chiquitito, el camarón. El camarón es grande con sus tenazas. Y aquí le dejamos para un chucharrón. Está el pejerrey vivo, vivo, vieron. Vivo, vivo, vieron. Vivo, vivo, vivo. Blah, 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 blah. Y está de la vuelta buceando. Y está en busca de otro camarón. Más grande que éste. No sé si lo logrará. Esperemos que lo logre. El Chubi va a sacar una ballena ahí. Señores, Elar tiene otra captura, otra captura, otra captura. Vamos a ver que es un camarón gigante. Pero se le ha escapado. Se le escapó. Parece que sí. Era Chubi que ni una captura. Chubi. A ver ahí está Elar. Con el camarón más grande. Y sale todo mareado. El camarón lo ha derrotado. Sale a todos peleados con el camarón. Y ahí está el camarón. Tenemos buenas capturas de camarón. ¿Aquí está comiéndose la tenaza, Treveloso? Treveloso ya comí el camarón. Ya, Treveloso ya comí el camarón. Ahora sí vamos a hacer algo. Esta vez el arco después de bucear. Ya. Y después se cayó. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grande, grande. No, 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 no. Es que son fieras de camarón. Uhhh. Grande, pero vas a pescar el camarón. Ya, vamos a hacer algo rápido. Sí, algo rápido para poder seguir haciendo el tour. Está vivo el camarón, mira sigue vivo, sigue vivo, y el tomate, y los grandes pezarrellos, y ahorita los preparamos, y hacemos un grito de pezarrellos, y ha ganado otro amigo, y ahí va Ella, y ahí va Chuby triste, con ninguna captura más, porque Chuby pensaba pescar el delfín perdido acá en el río, oh, un machete de Goliath, encontré la espada de Goliath, y bueno señores, aquí también está, Las plantas silvestres, un tomate que vamos a cosechar para la ensalada, que se lo va a comer exactamente el ar, y ya vamos a lanzar, una pelea entre el camarón y el pezarrell, y quien ganó, gana el camarón, ya vamos entonces, vamos a preparar nuestro rico almuerzo, ahí está el ar, desmiserando los pezarrellos, y ahí vamos Cuatro camarones, ahí están vivos, el más chiquito es para el último, que se acerca a la mesa, si es el Chuby, el que acaba de desaparecer, le hemos prometido un americano, pero no se lo va a cumplir, porque no hemos pescado calamar, ni pulpo, ni corvina, En este río no se encuentra, ahí está el Archep Gaston Aquirium, Mi tablita, tu tablita, tu tablita, tu tablapé se la llevaba, que se llamaba, la mulanubishi, Estás surpeando en el río, ahí están los pezarrellos, y el tomatazo que hemos cosechado en la chacra, ahí están los ricos camaroncitos, y vamos a ver como la prepara, vamos a hacer un sudadito rápido con el camarón, y el pezarrellos lo vamos a freír, Si, Lea tiene clases, pero es su alumno de Gaston Aquirium, no, Gaston Aquirium, ¿cómo se llama? Es con poquito Ya pelar, métele fuego pelar, vamos a cocinar sin fuego, este alumno de Gaston Aquirium, ahí está la El roso se ha picado toda mi cebolla, que estaba preparado para mi guisa Lea, ¿dónde se aprendió a cocinar? ¿En la feria de pintura? En la feria de Vítor, que está ahí en la plaza de Arras Se echa salsita Ahí está, pero este es el cocinero medio raro, porque no le prende fuego Es que este es el cocinero Estoy ansioso por comer los camarones Un camarón para cada uno, ¿sabes? Hay cuatro camarones, el más chiquito Es para el más obturo A la Yankee un poco va a hacer uno Entonces llega el fuego El fuego, el fuego Tiene que estar rosadita Tiene que estar rosadita Tiene que mezclar Ahí viene el segundo proceso de Gaston Aquirium Gastón helado Una vez que la cebolla haya acaramelado, como les dicen Acaramelado Le metemos tomate Los ricos tomatitos Este tomate debió ser picado Más cuadrito, más chiquito Para que se deshaga rápido Pero como lo ha picado Palpado Palpado Ahí está la capa Tiene que sudar Rico 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 el sudado de camarón Solo hecho en Vítor Un poco de gasolina Un poco de gasolina Esta comida va a ser explosiva Un ciudad explosivo Un ciudad explosivo ¿Qué es este tomate? Esperamos a que se combine Una mezcla homogénea Una vez que esta caramelado, esta una mezcla homogénea, pareja Y ahí sale Los camarones a los cuales le hemos sacado las cosas que no sirven Pero se ha destrozado Este es uno de los platos ganadores en Mistura Esta es la cocina chubi Que chuchuchita es bolcoteando la comida Es mas grande Ahí esta ese camarón, eso me lo como yo Me hubiera gustado que salga con las tenazas Pero las tenazas se rompieron Uno de los platos que ganó en donde? En la feria de Vitor Este es uno de los platos típicos que ganó allá en Lima En Mistura Justamente lo preparó Gastón Alcudri El sudado de camarón El sudado no se hace coser demasiado Cuatro camarones amigos, uno para cada uno El mas pequeño para el chubi creo El oso ha cocinado su arroz, ha graneado su arroz, ha frio los huevos El basilio quechua Nos ha traido acá Nos ha hecho sufrir Y le he perdido Y ha perdido mi mariposa Ya chiquito va a ser para el basilio Parece que si Quiere el quechua, a pescar el camarón Jajajajajajaja Ya esta la preparacion Estaэ esta la preparacion Riquisimo Riquisimo Se le quemó la mano para la otra en un guante de cierre. Y ahí va, ahí va, ahí va. El otro que entra... Y ya... Y el otro que entra... Y todos... Y el otro... Ya no hay más. Ya no hay más. Y el otro... O sea, todos caben. Perfecto ahora. Y el otro... ¡Miren! Los manejantes tigrones. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Y un poco más de aceite. Y mira cómo cortes. Esta es una aventura... En el mar de Vítor. Los platos, los platos. Entonces, vamos a preparar el estómago porque... Ya aquí ya nos va... Nos va a servir ya... El riquísimo, riquísimo. Vítor de Tenerrey. No sé si se mira. ¡Volcea! Si fuera a ver si está teniendo. ¡Cocinero! ¡No! ¿Qué hacemos ahora? No sabemos qué hacer. Se quema. Mira, se ha doblado el pescado. Este es un cucharón de pecerrey. Solo existe en el mar de Vítor. Porque con otros pecerreyes uno sale. Ahí está el arroz. Ahí está el arroz que ya cocinó el chef. Hace rato. Nuestro segundo chef. L'Oso Polar. Preparando las ricas ensaladas. Y ahí está el primer chef. El más importante. Sin él no hay comida. No hay comida. No hay comida, no hay pez común. No hay nada. Nos morimos de hambre. Y acá va el segundo plato. Oye, cada uno tiene dos huevos. Se ha hecho un milagro el Oso. No sé. Aquí está. Aquí está. Es por escala. Uno, dos, tres. Y acá está el Chuy. Nos encontramos al Chuy. Y acá está el Oso. Trae el sudado. Trae el sudado. Ahí está la cola de oro. Es de la mina. ¿Por qué dice oro? Una sola vez existe. Ya sale el chiste. Ya, no sé. Ya se lo queó el cocinero. Lo está tirando en olla y todo. Lo ha manchado mi pueblo. Ahí está. Ahí está ese serviz. Exquisito. Uy. ¿Dónde decimos? Ahí está. Uno. Ese es mío, ¿no? Sí, ese es tuyo oro. Chuy, sírvete, por favor. Ya. Pasa a la mesa. Pasa a la mesa. Que escurro un rato. No, el oso quiere con aceite. Bueno, está remojado un pecerrello. No ha cocido bien. Ya, gracias. No sé, no sé. No pensaba que no era gratis. Ahí está. Vamos a comer pescado. Casi cocino, le digo. Y ahí está. Y ahí está. A ver, el delicioso plato del oso. Este es un almuerzo. No sé, ya estamos de noche. Sí, sí, sí. Desayuno, almuerzo y cena. Gracias a mi asistente Basilio por narrar todo el proceso. Muy bien, amigos. Así estoy comiendo yo mi chicharrón quemado de pejerrey. Es un chicharrón quemado de pejerrey. Ah, miren el camaranzazo. Miren esto. ¡Qué exquisito! Está que es lo más delicioso que voy a comer en toda mi vida. Gracias al cocineros. Está aquí en casa, ¿no? Cocina, ¿qué? No, primera vez que estoy comiendo en la historia. No, pero en el mar de Vita, pelas. En el mar de Vita. Y por el cocinero, el discípulo de Gastón Aquirio. Al dibujo. Cuidate, está más loco. ¿Qué le ha dado de comer de chivolo? Le ha dado dinamita. Polvor ha comido de chivolo. Está comiendo al costado de las arañas. Muchachos, aprovecho, aprovecho. Aprovecho, muchachos. Muchachos, vamos a comer y después ya nos despedimos del río o del mar de Vita. un saludo para mi amigo oso con flow 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 ahí me encuentro en el mar de vítor acompañado también disfruta pescar allá vemos al cocinero ya bueno amigos nos retiramos el que más va a sufrir es roberto porque él está llevando el balón de gas y el balón de gas no ha disminuido en nada su peso por el roberto encima que no ha desayunado almuerza tarde corre busca mi mariposa un vacío le ha botado mi mariposa al agua no 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 nos vemos arriba nos vemos en el carro mío ya para despedir para cerrar el vídeo nos toca caminar cerca de cuánto hemos caminado 800 metros nos vemos allá lo que no sabe el chubi es que igual se va a mojar sus rodillitos mucha boca salada no mandó a cambiarse antes de quién cambiadito perfumado bueno amigos hasta aquí el vídeo el día de hoy hemos sufrido caminando de ida y caminando de vuelta solo para comer pejerrey con un camarón hemos buscado estar aislados de los de los bañistas que estaban ahí ensuciando un poco el agua pero bueno valió la pena nos hemos entretenido un ratito hasta acá el vídeo de hoy amigos así es que no se olviden de darle me gusta comentar suscribirse apóyennos los que quieran apoyarnos de manera económica ahí está la cuenta de paypal la cuenta bcp interbank para el son de perú despídete basilio chau chau amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.